Muy buenos días, somos estudiantes de cuarto medio D del Liceo Matilde Brandao de Ross y hoy nos encontramos junto a ustedes para celebrar la mejor semana del año, la Semana TP. Primero que nada queremos agradecer al Liceo por brindarnos esta maravillosa oportunidad de poder salir adelante en materia portuaria, entregándonos herramientas y formándonos de la mano de profesionales como lo son Lorenzo Tapia, Nicasio Díaz y Natalia Doña. Nos dirigimos a ustedes para contarles de lo que es el quehacer portuario. Esta es una actividad fundamental para el desarrollo de las actividades en el puerto, ya que este es uno de los principales motores de la economía de un país. Como referencia tenemos nuestra región Valparaíso, donde el alma es el puerto. Estudiando este rubro hemos sido testigos de la importancia de dichas actividades, lo cual nos ha motivado a profundizar conocimiento y a formar parte de este gran mundo. Te invitamos a unirte a esta excelente entrevista. Hola, ¿cómo están? Yo preparando una portada para enviar a ustedes vía WhatsApp y dejarles un saludo cordial en este día, el día de la educación técnico-profesional en nuestra especialidad Operaciones Portuarias. Pero también hay un par de temas que son importantes recordar. Los valores y las herramientas que entrega el liceo, que son muy importantes. Y los profesores, no podemos dejarlos de lado. Ellos siempre apoyándolos a ustedes y siempre lo que necesiten van a estar con ustedes. Los invito, chiquillos, a participar de las actividades y disciplinas del liceo. Están todos cordialmente invitados. Y no olvidar el lavado de manos, el distanciamiento social y, lo más importante, el uso de tu marcarita. Chao, chiquillos. Comisor, un cancion día, Martín de la Tauro. ¡Suscríbete al canal!